Vamos a enrolar este tag a un teclado touch de Power Neo Vamos a seleccionar un usuario, en este caso vamos a seleccionar el 10 Llenamos 2 Y si ustedes vieron, la tarjeta ya fue reconocida Vamos a probar que funcione Ahí se está armando Ahí está desarmado Bueno, esta herramienta es útil Y pues acorde a las bondades que traen este tipo de sistemas de alarma de última tecnología Espero que les sea útil Este video demostrativo de cómo se enrola un tag Gracias por ver el video Gracias.